¡Hola amigos! ¿Cómo le va? Bienvenidos a un nuevo programa de Puerto Pesca TV acá por América Sport y hoy tenemos otro programón, otro programón impresionante, el 2021 se viene con todo. Hoy le vamos a mostrar dos pescas en la laguna del abuelo. Sí, sí, escuchaste muy bien, dos días distintos, dos personajes distintos, dos cracks distintos, ¿no? Porque uno ya todos lo conocen, es el señor Walter Gastaldi que hizo un pescón en la laguna del abuelo y el otro es un fenómeno total, la verdad que es increíble y no podemos creer que esté ese tipo acá mostrándonos un vídeo pescando, ¿no? Soy yo, soy yo, sí, yo metí un vídeo pescando también en la laguna del abuelo, así que doblete la laguna del abuelo y además vamos a tener truchas en el río Limay. Me vuelvo loco, quisiera haber ido ahí, pero bueno, fui a la laguna del abuelo que me encanta estar ahí, es mi segundo hogar, es mi segundo hogar, así que duelo Walter Gastaldi y Charco Power en la laguna del abuelo, dos días distintos, no fuimos juntos, tenés toque hacer, no fuimos juntos y truchas en el río Limay y hay una yapa, hay una yapa mía, una clonadora de señores de Charco Power, no digo más nada, arrancamos el programa, así empieza Puerto Pesca TV, ahora vuelvo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí, llegó el momento de ver el vídeo de mi amigo Walter Gastaldi. Gastaldi pescando en la laguna del abuelo y presten atención a un detalle, porque Walter nada más pesca con bait, no sabe pescar con fly, o sea, yo pesqué con las dos cosas y Walter con una porque no sabe, entonces, ¿quién es superior? ¿Quién es superior? Charco Power es superior totalmente a Walter Gastaldi. Vamos a las imágenes de este pobre Gastaldi, ¿no? Que solamente sabe pescar con bait. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y esta está teniendo muy buen resultado. ¡Qué hermoso! Y colores hermosos. Ahí va el agua. Y ahora sí, llegó el momento Charco Power acá en Puerto Pesca. Porque me cansé de ver gente tallando señuelitos, tallando maderitas, haciendo señuelos caseros. Basta de tallar muchachos, de romperse las manos. Miren este video. Charco Power inventó una clonadora de señuelos. No quiero decir más nada. Miren el video y déjense de... ¿Eh? ¡Ahora vuelvo! Y ahora sí, amigos, llegó el momento de presentarles a... No, no saben lo que es esta máquina. Basta de copiar señuelos, va a estar a hacer con la maderita lijista pintando. Mirá lo que se va a pasar. Ustedes van a pensar. Esto es una licuadora Charco, no querés... No, no es una licuadora. Adentro tiene todo un caso que lo diseñé yo, lo diseñé yo, para poder hacer señuelos sin tener que andar lijando y matándote la vida. Ahora en instantes van a ver el funcionamiento que parece una licuadora. No sé, tiene botones licuadoras, tiene la jarra licuadora, pero no es una licuadora. Ahora van a ver cómo funciona esta gacha. Y bueno, se van a dar cuenta todos los giles que se la pasa tallando maderita todos los años que perdieron de su vida. Esto me lo pueden comprar, después les pasa el precio por privado. Fijate cómo funciona. Supongamos que querés hacer un Gocio Bendy. ¿A quién no le gustaría tener un Gocio Bendy? ¿A quién no le gustaría imitarlo? Es inimitable el Gocio Bendy. Pero con esta clonadora diseñó y lo van a hacer de fácil. Y bueno, sacá la tapa, perfecto, así. Voy a hacer un Gocio, lo primero que tenés que hacer es ponerle la marca. ¿Ven? Gocio, metemos un Gocio dentro, coya. ¿Qué vamos a hacer? El Gocio Bendy. Así que agarrás acá, tenés que poner la mano, el gocio con la Bendy y listo. Entonces es la orden que vos tenés que dar la máquina. Va a poner para hacer un Gocio Bendy y tenés que poner una imagen parecida a esta. Y ya metés acá dentro, así, perfecto. Después agarrás y decís, un señor que se te plástico. Agarrás cualquier cocio de plástico. Este codito. Este chuve porque el Gocio Bendy es un señor electrizante. Este es el gocio acá dentro. ¿Qué otra cosa más? Lo voy a hacer cardenal, así que le voy a meter un cacho de plástico rojo. Un esmalte rojo. Agarramos la... Ah, me faltó. Si no iba a salir sin nada. Me faltó. Le pones un alambre adentro, un alambre. ¿Para qué? Para que se haga la estoba, para agarrar los dos cosos. Y después se hacen los ensuelos. Con este mismo alambre. A la cuenta de tres, mirá. Uno, dos y tres. Ya está. Mirá lo que salió. Y ya está, muchachos. Ya tenés acá, mirá. El Gocio Bendy totalmente terminado. Con anzuelo, anilla, todo. Mirá, el cardenal que te prometí. ¿Cómo lo hice? Con esto. Qué porquerío. Por eso es mi papá de repos. Si querés seguir clonando señuelos, con la clonadora de señuelos. Mirá. ¿Qué marca vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un BML, un BML. Así que metemos un BML adentro. Así que voy a hacer un pantera. Voy a hacer un pantera. Qué porquerío. Voy a hacer un pantera. Voy a hacer un pantera, así. Y voy a hacer un... Un alambre. Así que esto todo va a ver los cinco. Ya en vez que agarro otra vez. Voy a meter un color adentro, qué sé yo. Busco plástico, plástico. Esto puede salir porque es plástico. Vamos a meter esto de plástico. A ver qué otra cosa tenemos. Esta tapita también va porque es plástico. No sé, ponemos la tapa. Ay, que me va a costar la tapa, perdón. Apretamos el botón. Y listo. Fijate lo que salió. Acá está, papá, mirá. Un pantera de BML. Y un Hulk de BML. ¿Y cómo lo decimos? Con este olador de señuelos. Soy un genio. Y ahora sí, para ir finalizando este video de basura, mirá lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer. Esta marca la conocés, mirá. Señuelo Rubí. Este es más sencillo todavía porque Rubí es re fácil. Voy a agarrar a Rubí. Y así es el coso de Rubí acá. Un plástico cualquiera. Un plástico amarillo. Metés el plástico adentro. Zona medio duranga. Listo. Entré ese plástico adentro. La maquinita afectada. Todo lo que sea en plástico. La maquinita afectada. La maquinita afectada. ¿Qué es lo que sea en plástico? La tapita, alguna cosa más. El alambre. Listo. Meté la foto ahí. Ya está. Está perfecto. ¿Dónde está la tapa? Acá está la tapa. Ahí está. Apretá ese botón. Y listo. Mirá. Acá tenemos. Mirá qué fácil. Mirá. Mirá, 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 mirá. No, no sale. Un gel, un gel. Mirá a los Tomasichos y Rulo. Eh, a los Marcelo y Rulo. Otro gel. Listo. Basta muchachos de andar rompiendo madrita. Comprate la cloradora del señor Ocharco Power. Ahora vuelvo. A pochón. Por fin llegó. Temporada de truchas. Nos vamos para la Patagonia. Afagú. TÉger Rojo. TÚP. TÚP. ¡Gracias! 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 Pasa, y digo como en estos épicos, yo vi a otros Casi, pescar, disfrutar, divertirse Así que Charco Power fue a pescar A la laguna del abuelo, le metió con bike Le metió con fly, imágenes Ahora volvemos Y me vuelvo loco 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 Y ahora si continuamos Y viene la segunda parte de Walter Gastaldi Estás pescando en la laguna del abuelo Solo con bike Solo con bike Y nada Viene la segunda parte Yo no vine en un equipo de fly Así que Charco Es más mejor Ahora vuelvo Ya sacamos unas cuantas con gomas Empezamos Como siempre Por arriba Pero no pasaba nada Con gomas Saqué unas cuantas Y bueno Ahora vamos a probar Con la ranita Thai De payo Vamos a insistir arriba A ver que pasa Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Nada como un ataque En superficie Arrancaron en superficie Empezamos Con una chiquilina Hermosa Con la ranita Thai De payo No le re Al agua Que lindo Primer ataque En superficie Hermoso No le re No le re ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Muy bien, vamos a sacarle rápido. ¡Qué hermoso! Vamos a volverla. ¡Qué lindo atrás! ¡Giro más, giro más! ¡Y el color de la lucha! No, 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 no ¡Qué hermoso! ¡Gracias! ¡Gracias! Están más acá Miren qué atingan Allá estaba muy fría el agua están más en lo playito Allá si tiro con goma saco capaz que saco alguna grande pero ya que acá están tomando en superficie les damos en superficie ¡Chao! Bueno, una más y me voy ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! En el canal que te encuentro en plena ciudad de Buenos Aires podrás disfrutar de dorados, bogas, pejerrey carpas, pareada ¿Dónde? ¡Mirá! Club de pescadores de la ciudad autónoma de Buenos Aires con su sede en Costanera Norte y además en el Paranaguazú Chacomus Barca Grande y Santa Clara del Mar ¿Qué esperas para asociarte al Club de Pescadores de la ciudad de Buenos Aires? Así de esta manera llegamos al final de nuestro programa Te esperamos la semana que viene con más notas, con más relevamientos y con toda la información turística que vos necesitas Gracias amigos ¡Hasta la próxima! Nos vemos en un nuevo Puerto Pesca